hola que tal compañeros bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les vengo a compartir un top 5 de semillas para su micropocket edition estamos en la versión 1.5.2 así que bueno compañeros vamos a ello en el puesto número 1 tenemos la semilla 20 25 52 13 82 bueno estaré poniéndolo en pantalla y bueno que podemos encontrar en esta sit tenemos desde un barco fuera del agua algo extraño también tenemos bueno vamos a ver lo que tenemos tenemos varias este dentro del foco hay dos cofres con algún botín decente en un cofre también encontrarás este un mapa del explorador que te llevará a un tesoro escondido cerca lo cual está bastante genial y este bueno justo al lado del náufragico encontrarás un pequeño barranco lo cual está increíble esta sit así que pues a mí me gustó en lo personal bien los créditos son para iron dianos que también estará apareciendo en pantalla así que pues bueno compañeros espero que les guste esta sit podemos ver lo que vamos a encontrar en esta semilla como les digo estará apareciendo en pantalla también como los créditos a la persona que encontró pues esta sit así que bueno pasamos a la segunda sit en el puesto número 2 tenemos la semilla 72 73 47 4 60 y bueno pues en esta ocasión podemos encontrar unas ruinas en tierra y lo que vendría siendo aquí justamente es el spawn este semilla este semilla te encontrará en la costa de un bosque de robles y allí encontrarás una ruina oceánica que normalmente se genera en el océano pero en esta semilla por algún extraño motivo se han generado en tierra dentro de las ruinas encontrarás un cofre con un mapa del tesoro también hay múltiples tipos de diferentes de biomas esta semilla fue encontrada por jujustil 7 cuenta de twitter por acá pone su cuenta de twitter que este bueno pues yo simplemente estaré poniendo su nombre y pues la verdad es que pues si les gusta si les agrada esta semilla pues yo se la voy a estar dejando de hecho pues la semilla estará apareciendo en pantalla como también los créditos así que pues esta sería la segunda semilla y bueno vamos con la tercera y bueno chicos estamos en la semilla número 3 esta semilla se llama su bs jet y aquí podemos encontrar una fortaleza expuesta con semillas de naufragio y bueno esta este sit fue encontrada por telepatica en group enviado por x trump mc así que pues bueno encontrar la fortaleza expuestas con el naufragio esta es una semilla extremadamente rara nunca antes hemos visto algo así supuestamente es lo que dice pues la persona que encontró esta semilla lo cual está bastante genial este me gustó mucho por la forma que está aquí lo que sería este la aldea la verdad es que me gustó mucho esta semilla y bueno de un lado estarán viendo los créditos porque estas semillas no son encontradas por mi son encontradas por otras personas así que pues ya lo vamos a la siguiente semilla y bueno compañeros estamos en la semilla número 4 la semilla es 21 04 24 12 68 si no estoy mal que estará apareciendo en pantalla en pantalla como también los créditos que ésta fue encontrada por kit y creo 27 la verdad que no se pronuncia tu nombre amigo pero bueno si llegas a ver este vídeo pues ahí están los créditos y él comenta que aquí hay cadena de islas de supervivencia con arrecifes de coral naufragios ruinas y más esta es una ruina supuestamente tengo entendido yo no la verdad está bastante genial vamos a ver qué más podemos encontrar y aquí lo que estoy viendo es un bote me gusta bastante los barcos hundidos este me gusta bastante así que bueno por acá vamos a ver qué más vemos y bueno aquí estamos viendo los corales la verdad es que está muy amplio de corales la verdad es que me gusta mucho esta semilla para una serie de supervivencias estaría bastante genial y bueno aquí están las coordenadas no sé si quieren tomar este screenshot porque esas son las coordenadas para encontrar las cosas por acá tenemos el tesoro enterrado los mapas se pueden encontrar en las estructuras naufragios tenemos también encontramos tres cofres tenemos una ruina y tenemos bueno encontramos estructuras múltiples cofres múltiples y tenemos ruinas dos con un cofre ok y acá tenemos un iceberg un bioma de iceberg así que pues está bastante genial esta semilla me gustó bastante y más por este barco hundido y bueno vamos a lo que es la quinta semilla de este vídeo y bueno compañeros ya estamos en la semilla número 5 por acá dice la persona que encontró pues esta semilla dice esta semilla se reproducirá justo al lado de un bioma de pico de hielo del tamaño mediano si caminas o atraviesas el bioma llegarás a un pueblo con un herrero y una fortaleza también hay un iglú ubicado justo al lado del pueblo y debajo de él encontrarás un sótano secreto es una semilla muy buena y útil para el modo supervivencia y bueno podemos ver acá mismo que encontramos pues una aldea lo cual está bastante genial y recuerden que yo estaré dejando los créditos en pantalla como también la semilla para pues evitar problemas y pues el que encontró la semilla aunque bueno básicamente no la creó pero él la encontró así que pues se agradece bastante y bueno por acá dice el pueblo está funcionando con el bioma de picos de hielo e incluye características tales como un herrero y una fortaleza puedes acceder a la fortaleza cavando debajo del pozo así que pueden ir al pozo que está justamente por donde está el pozo maldita sea no lo encuentro pero donde está el pozo aquí está aquí está ahí está el pozo si van al pozo y escarban para abajo van a encontrar lo que sería pues la fortaleza aquí podemos ver lo que encontramos en los cofres lo cual pues está bastante genial acá está el iglú creo que así se pronuncia y bueno pues acá está la fortaleza lo cual está bastante genial y bueno pues aquí están las coordenadas para pues quedar bastante mejor no aquí está lo que es el engendro combo de ice spike por acá está el basement iglú sala portal la dungeon dungeon iglú atrapado dentro de un barranco otro iglú y tenemos el pueblo y este por acá dice doble mazmorra pues ahí está compañeros espero que les haya gustado este top 5 bien pues este top no es mío básicamente yo estoy dejando los créditos en pantalla para que pues así pues si hay alguien viene de los que encontraron pues estas semillas pues no hay ningún tipo de problema así que bueno chicos esta es la semilla creo que no la dije vamos a ver por acá está el nombre la semilla es menos 99 54 26 4 11 aunque bueno ustedes lo vieron en pantalla desde un principio así que bueno chicos sin más que decir yo me despido espero que les haya gustado este vídeo si quieren ver más vídeos de este tipo pues por favor déjenmelo saber en los comentarios y pues dejen su buen me gusta para pues así yo saber que les gustó este tipo de vídeo así que bueno chicos sin más que decir yo me despido soy méxico de youtube y nos vemos en un próximo vídeo adiós bye bye